Bien, llegamos al bloque final, Roberto, estamos terminando el programa. ¿El bloque no? ¿Al final? Sí, bueno, entramos final, el último bloque del fútbol infantil. Hemos vivido una gran jornada de fútbol, la cancha ha respondido muy bien, a pesar de que empieza a hacer un poco de frío. La Dale Más nos ha hecho impactar en la garganta muchos goles. Y la gente se ha quedado festejando, porque hemos vivido tres partidos intensos, muchos goles. Ha sido interesante la jornada de hoy, Damián. Con el show de goles nos vamos, chao. Aficial show de goles, Bea. Salavagione, este es Bogione. La pelota viene a Lucas, Salavagione, el disparo, gol. El Facu, gol. Se va a armar la contra, la recupera Rieta. Levanta, un disparo, es notable, gol, 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 gol. Ulises, gol. Estaba jugando mejor en el primer tiempo el equipo de Uncativo. Cambió total y radicalmente el juego. Ahora el dominador es la calera. Largo para que vaya el Benja, el Benja, el Benja, enganchó el Benja. Viene el gol, viene el gol, viene el gol. 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 El charla de ahí está complicado, ¿no? No, aparte es pensada la camioneta. Señoras y señores, el disparo, gol. Gol. De mi granja. Mano de la Orde, que va a buscar definitivamente el empate. Sí, se adelantó en el terreno, con pocas ideas, pero con muchas ganas. Tiago, engancha y pega. Tiago Yáñez, ahí está. Gol. 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 ¡Qué pago! Pepe, 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 pepe. Tiro al arco y Stapi con la línea empujaron. Gol. Gol. De mi granja. Sino excesivamente superior al rival. Sí lo fue, fue superior. Disparo al arco, atención. Gol, rebote y está, golazo. De Buren. Gol. 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 De la Orde. Número 8. El conjunto de mi granja. Joaquín Peralta. Disparo abajo bien Torres. Les recordamos a todos que los chicos se hidratan con cuidado. Solo, solo, eh. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Gol. Gol. Cristian. Gol. Contra el cartel de Priti Limón. Priti Limón, nuestro sabor, lateral. En salida para mi granja. Está 3 a 2 al partido y le queda medio tiempo todavía. Y atención que engancha Santiago. Gol. 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 Janie. Gol. Gol. Pero te decía. Elegimos figuras también. Barbería Roca Negra que está allí en la... El Bulevalo Granadero, sí, y Zarrito. El Bulevalo Granadero y Zarrito. Ahí está justo. ¡De Buren! ¡Tapó con el pie y ahí está! ¡Gol! ¡Aron! ¡Gol! Tiene el 14 y atención, Marco Luque. Pelota en profundidad, Corti. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡La pelota oficial del campeonato! ¡Dale más! Que como siempre nos espera. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Del Martúen, Vicente Sanz. ¡Cantate el gol, Sanz! Vicente le metió un sablazo. No pudo. Andrés Bricio se le escurrió entre las manos y entró Manso el balón. ¡Gol! 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 ¡Gol!